Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Por la luz de cada día 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 Y yo voy, pidiendo tus palabras, cantándote alabanza, porque eres nuestro único salvador. Y yo voy, pidiendo tus palabras, cantando tus palabras, cantando tus palabras, cantando tus palabras. Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Por traernos ante ti Jehová Pidiendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único Salvador Tu único Salvador Señor Amado Muchas gracias Por este nuevo grupo Hoy te cantamos Con ese gozo Con ese gozo Amén Amén Gracias por ver el video